Hola hola amigos que tal aquí Scorpion Fanfix con un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo video del rey de los héroes que espero que les guste no tengo muchos más que decir el día de aparte del hecho de que me gustaría pedirles un favor y es que quería ver si es que acaso tenían tiempo que por favor me dejaran en los comentarios franquicias sobre las cuales les gustaría que subiera videos. Lo que tengo planeado hacer es realizar una encuesta en la cual ponga los nombres de las franquicias que ustedes eligieron y la que tuviera más apoyo bueno simplemente empezar a hacerle videos. Pero bueno si les interesa la idea por déjenlo en los comentarios y ahora si renuncia de derechos ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música son de mi pertenencia yo solo soy creador de los videos el autor se llama Ellen Senpai ahora si inició de las notas del autor y de la historia. La gloria de era, capítulo 3 de Ellen Senpai capítulo 3. El centro del mundo, la ciudad laberinto ya está aquí Bell. Oye mamá, es realmente necesario que lleve esto, metería. ¿Acaso no te gusta, Bell? Claro que me gusta. Pero no es un poco exagerado, la razón de las palabras del Bell fue nada más y nada menos que una enorme bolsa que contenía un montón de dinero y joyas que su familia le había regalado para su viaje, digo, no habría problema si la bolsa fuera del tamaño de una mochila o un pequeño bolsillo lleno de dinero, pero era una maldita bolsa que le doblaba la altura o triplicaba la altura. Bell. A veces me preguntó donde guardaban todo este dinero, metería. Eso no tiene importancia. Bell suspiró aceptando el enorme bolso, al menos el entrenamiento que sus oneesans le dieron serviría para cargar la bolsa durante todo su viaje sin cansarse. Ebe. Cuídate mucho, oh Bell-chan. Bell. Ay, Ebené. Ángelos. Ya sabes, si alguien te intenta robar qué debes hacer. Bell. Eto, dialogar pacíficamente y llegar a un acuerdo mutuo. Ángelos. No. Rompele las piernas si es necesario. Bell. Creo que no hay que llegar a medidas tan extremas. Ángelos-san, Bell dijo, riendo nerviosamente ante los consejos de Ángelos, si algo aprendió al crecer junto a ella, es que es un sádica total. Era. Ángelos, no corrompas a mi nieto con tus ideas sádicas, o volverás al acantilado. Ángelos. No, ahí muere, ahí muere, no quiero volver allí. La mujer tembló, teniendo leves flashbacks de sus cuatro días de tortura. Metería. Suspiro Bell, ven aquí, Bell con duda, se acercó con su madre, para ser atrapado en los brazos de ella en un fuerte abrazo. Metería. Cuídate mucho, está bien, solo si no fuera porque esas estúpidas nos desterraron no tendríamos que separarnos, Bell. Mama, está bien, de todas formas yo quería iniciar mi propia aventura. Metería. Igual eso no evita que me preocupe, ay mi pequeño, cuánto has crecido, aún recuerdo cuando te tenía en mis brazos, siendo solo un tierno y lindo bebé. Bell, mama. Metería. Fufufu, estoy jugando contigo hijo. Bell, c como sea. Me voy. Bell se despidió completamente avergonzado por las palabras de su madre y de las risas de su familia. Ella. X miembro. Ve con cuidado Bell-chan. X miembro. No olvides alejarte de los pubs. Ebe. Y nada de alcohol hasta que cumplas los 30. Era. Y si se te ocurre seguir los pasos de tu abuelo, yo misma me encargaré de castrante jovencito. Bell sudó nerviosamente por las palabras de su abuela, nunca de los nuncas le diría que la razón de ir a horario era para tener un encuentro predisteñado con una mujer en la mazmorra y poder resolver el problema de su familia. Bell. A veces la abuela da miedo, no quiero imaginar lo que el abuelo sufrió estando con ella, Bell recordó algunas pequeñas peleas entre su abuela y abuelo, que siempre terminaban con su querido abuelo enterrado 3 metros bajo tierra o lanzado hasta más allá del horizonte del mar. Alcia. ¿Te piensas ir sin despedirte, Bell? Mamá Alcia, ambos se miraron en completo silencio, Alcia aunque no lo demostrará sentía una pequeña tristeza por dejar ir a su sobrino pero también molestia por no poder acompañarlo para protegerlo de todas las asaltacunas que estaba segura que irían tras Bell. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el tacto de las manos de Bell rodeando su cintura en un abrazo, mismo que fue correspondió, no necesitaban palabras, no necesitaban una típica charla motivacional o algo por estilo, todo sentimiento y pensamiento fue transmitido por ese cálido abrazo que pareció durar horas a pesar de solo pasaron unos cuantos segundos. Bell. Me voy, mamá Alcia. Alcia. Cuídate mucho, Bell. Soltándose de los brazos de Bell para que pudiera seguir su camino libremente. El muchacho con la mirada más decidida que un joven de 14 años pudiera dar, se marchó trotando levemente a la vez que sostenía muy bien la gran bolsa de dinero, tenía que llegar a un pueblo cercano, si mal no recordaba en dos semanas sería el evento que en horario llamaban Monsterfilia y los comerciantes y turistas se preparaban para ir a el evento desde unos días antes, así que, tenía que aprovechar la oportunidad de subirse en una carreta para que pudiera llegar lo más rápido posible a horario. Bell. Este, este solo es el inicio de mi aventura, xxx. Oye, chico despierta ya casi llegamos, la voz de un hombre llegó a los oídos de un dormido Bell, el cual se despertó lentamente. Bell. ¿Eh? ¿Ya llegamos? ¿Por qué no miras y lo compruebas chico? Con el rostro somnoliento el chico se acercó a la delantera de la carroza, sus ojos captaron dos cosas en específico. Una larga y tardada fila de carrozas y una enorme torre que sobrepasaba las mismas nubes. Los ojos de Bell se abrieron de golpe asombrados por el enorme tamaño de la torre, si bien sus mamás y sus oneesans le hablaron sobre la torre de Babel, verlo y escucharlo eran dos cosas completamente diferentes. Bell. Increíble. Ah ah. Yo dije lo mismo la primera vez que vine, el hombre se rió viendo como el joven que transportaba parecía un niño pequeño con juguete nuevo. La ciudad laberinto horario. El centro del mundo como también era conocido. Al fin había llegado, el lugar donde los sueños se hacen realidad, una de las ciudades con una de las economías más grandes gracias a el intercambio de las piedras de los monstruos y la única ciudad en tener una mazmorra. Y la ciudad donde contaban con la mayor calidad de aventureros a diferencia de Altena y el imperio. Inicio del siguiente capítulo. La gloria de era, capítulo 4 de Elen Senpai Capítulo 4. El dulce calor de la flama del hogar. Bell. ¿Un dios? No me digas que, joven, acaso usted, no está en la familia de un dios. Bell. N no, Bell respondió, sus nervios se hicieron presentes ante la mirada fulminante de la trabajadora del gremio. Suspiro, cada día me llegan chicos más torpes, lamento informarle que para ser aventurero es necesario que tenga un dios afiliado a usted, de lo contrario se le prohibirá toda entrada al calabozo y a las prestaciones del gremio, Bell. No puede ser. Si lo desea, podría ver la lista de los dioses que actualmente están reclutando. Bell. En serio. Si, por favor. Espere un momento por favor. Bell soltó un suspiro de alivio, con la lista, al menos no tendría que estar tocando en puerta a puerta a todo dios que conociera, solo esperaba que los requisitos de las familias que reclutaban no fueran muy altos. Aquí tiene, Bell. Muchas gracias señorita. Con mucho entusiasmo, Bell comenzó a buscar a un dios que lo pudiera aceptar, leyó y pudo ver que entre los nombres estaban la familia Loki y Freya, eso provocó que diera una ligera mueca de disgusto, definitivamente nunca de los nunca se uniría a las diosas que desterraron a su preciada familia. También leyó que la diosa Astraea reclutaba a aquellos que tuvieran cierto sentido de justicia pero lamentablemente para él solo aceptaba mujeres en su familia. Vio a varios nombres que le parecieron interesantes, Niach, Dementer, aunque la descarto al no ser una familia que explorará el calabozo, Apolo, Hermes, entre otros. Bell. Eh, acaso es quien creo que es, Vesta, leyó, la diosa del hogar y protectora de la flama sagrada, según su abuela, era una diosa sumamente perezosa e ingenua y de una baja estatura, pero era muy hogareña tenía una extraña facilidad para caerle bien a todas los dioses con los que hablaba y también muy respetada. Bell, disculpe. ¿Dónde se encuentra esta diosa? ¿Vesta sama? Creo que la puedes encontrar en las ruinas de la ciudad, Bell. Muchas gracias. Ya regreso. El chico salió del gremio de una forma tan veloz que incluso dejó una leve brisa a su paso. Espera chico. Al menos sabes dónde están las ruinas. Oeeh. La trabajadora gritó, aunque sus gritos no fueron escuchados por Bell en absoluto. Bell por otros lados corría calle por calle en busca de las ruinas de la ciudad, se perdió varias veces, sin duda alguna el nombre de ciudad laberinto le quedaba perfecto a horario. Pero por fin logró llegar, las ruinas de la ciudad. Bell, aquí está, solo espero que la diosa Vesta esté aquí, el chico tomando todo el aire que sus pulmones pudieron reunir comenzó a gritar el nombre de la diosa. Bell, diosa Vesta está aquí. Uno, dos, tres segundos pasaron y no hubo ningún tipo de respuesta. Bell, tal vez deba gritar más fuerte diosa Vesta se encuentra en casa. Esta vez el grito fue tan potente que logró hacer un eco por los alrededores. Bell, tal vez no fue suficiente. Por favor, te pido que dejes de gritar, el chico volteó, y allí la pudo ver, como todas las diosas que conoció, era increíblemente hermosa, piel fina y liza libre de imperfecciones, cabello rosado largo que le llegaba hasta la espalda baja, unos grandes y estoicos ojos azules que parecía mirar en lo profundo de su alma, y sus ropas parecía hechas por los artesanos más hábiles del mundo, aunque el conjunto le hizo recordar a su abuela era. Bell, disculpe ustedes la diosa Vesta. Vesta, lo soy, ahora quien eres tú, pequeño niño, Bell. Ahá, Bell Cranel, por favor déjeme unirme a su familia. Vesta, ¿eh? La diosa exclamó, la sorpresa y la confusión adornaron su rostro, por un lado sorpresa porque este niño llamado Bell se quisiera unir a su familia y confusión al ver que Bell se aferraba a una de sus piernas, como niño pequeño aferrándose a su madre. Vesta. Oye suéltame, Bell. Déjeme unirme a su familia y adiós a Vesta. Vesta. Primero suéltame niño, Bell. Ahá. Peé perdón por mi falta de respeto. Dándose cuenta de la situación en la que estaba, Bell se disculpó con sinceridad y no podría creer la falta de respeto y la mala primera impresión que le dio a la diosa, diosa que ahora lo miraba con duda y un poquito de miedo. Vesta. Sígueme niño, dijo, a lo que Bell sin decir palabra alguna comenzó a seguirla hasta una iglesia en ruinas. Vesta. Ahora, bien, dices que quieres unirme a mi familia, Bell. Ay. Vesta. ¿Por qué? Mi familia es algo nueva, como puedes ver no tengo a ningún niño bajo mi cuidado. Podrías simplemente ir con otro dios y estoy segura que te aceptaría sin problemas, las palabras de Vesta fueron ciertas, ella no tenía problemas en aceptaron de inmediato, con un niño bajo su cuidado, al menos podría dejar ese molesto trabajo y podría leer y oligacianar todo lo que quisiera, pero al menos quería saber el por qué, porque ella y no dioses como freya o la tabla de planchar. Ella quería saber. Bell. La verdad, yo, ya sabía antes de usted diosa Vesta, Vesta. ¿Eh? Tal vez esa respuesta no era la que esperaba, eso solo provocó que la desconfianza de Vesta creciera un poco más hacia Bell. Bell. Sí bueno, mi abuela me solía contar cosas sobre la diosa del hogar y la protectora de la llama sagrada, siempre me decía que era una diosa respetable, alguien bondadosa y cálida con la gente, Vesta. Ciertamente lo soy, Bell. Pero también que era perezosa, ingenua y de baja estatura, Vesta. Por alguna razón sus palabras me recuerdan a alguien, la diosa pensó, teniendo una gota de sudor recorriendo su nuca, las palabras de este niño le recordaba a su molesta hermana menor, y eso la irritaba un poco. Vesta. Bueno ya, no hables más. Y no soy bajita. Bell. Entonces, ¿me puedo unir? Vesta. Mi familia es nueva, por lo que tendrás que cargar con muchas responsabilidades, Bell. Ay, Vesta. Tendrás que ir varias veces al calabozo para mejorar el sustento de la familia, Bell. Ay, Vesta. Además soy una diosa perezosa no espero ser de mucha utilidad, pero haré lo mejor para garantizar tu bienestar, Bell. Ay, Vesta. Si estás bien con eso, entonces, bienvenido a la familia Bell y Cranel, Bell. Ay diosa Vesta. Bell por primera vez vio una sonrisa en la cara Vesta, una sonrisa tan cálida y pura que la comparo con la sonrisa de su propia madre. Vesta. Ahora. Ven acuéstate y descubrete la espalda para ponerte mi bendición, Falna, Bell. Ay diosa Vesta. XXX en lo alto de la torre central de horario mejor conocido como Babel. Una diosa se encontraba observando una bola de cristal. La diosa que era conocida como Freya, la fundadora de la familia que actualmente prevalecía en lo alto de horario. Freya. Esta, esta tiene que ser él, solamente puede ser él, los pensamientos extasiados hacia una sola persona o mejor dicho hacia un alma en específico. Blanco, casi traslúcido, en calma y armonía, el alma del individuo aquel a que la diosa puso el ojo se mantenía impasible, un alma única en mil millones, no, era un alma que solamente podías ver una vez en tu vida. Era el alma de su anhelo, de la persona que siempre buscó. Su amor platónico, aquel que la podría satisfacer en cuerpo y alma. Al fin después de tantos años buscándolo, escapando de su familia sobreprotectora para embarcarse en búsquedas muy lejanas. Lo había encontrado, no, es mejor decir que él la encontró a ella. Como dos almas destinadas a estar juntas su encuentro era predistenado. Su amor, su marido, su Org Freya. Al fin, al fin te encuentro, mi querido Org, XXX. Entonces primer miembro y capitán de la familia Vesta, Bey. Ay. Bueno, con esto terminando los trámites están completos, solamente queda afiliarte a un asesor, Bey. ¿Qué es un asesor? Bueno, ella te ayudará a resolver todas tus dudas sobre el calabozo, a buscar mejor armamento para ti, e intercambiarán información importante que recolecte del calabozo, podrías verlo como una especie de hermana mayor, Bey. Ya veo, entonces, ¿quién será mi asesor? ¿Tiene alguna preferencia en específico, Bey? ¿Cómo que preferencia? Sí, quiere que sea un Renard, una elfa, una humana, una semi-humana, etc., Bey. De entonces, una elfa, podría una elfa ser mi consejera, la trabajadora asistió y se fue en busca de cierta semielfa de cabello marrón y ojos verdes. No tardó mucho en encontrarla, siempre estaba donde mismo, sentada en un escritorio manejando una gran pila de papeles y documentos, no tardó mucho en darle una explicación y como esperaba la joven semielfa aceptó sin dudar. Eina. Un placer conocerte, soy Eina Tulle desde ahora seré tu asesor espero y nos llevemos bien, Bey. Bey, Beycranel lo mismo dijo Eina-san. Inicio siguiente capítulo. La gloria de Hera, capítulo 5, de Elend Senpai, capítulo 5. La aventura en la mazmorra sale mal xxx queridas madres, hola como han estado, por mi parte todo bien, logré llegar a horario y es super increíble. Jamás me imaginé que la torre de Babel tuviera semejante altura, además la gente es muy agradable o bueno al menos la mayoría lo es, saben, una diosa me aceptó en su familia, y no cualquier diosa, fue Vesta. La diosa de la mi abuela solía hablarme, ha sido buena persona conmigo hasta el día de hoy, saben por fin di mi primer paso en la mazmorra y bueno, no me fue tan bien como esperaba xxx la mazmorra a uno de los tantos enigmas que predominaban en el mundo inferior junto con la creación de la lechuga. Desde tiempos inmemorables este pozo lleno de misterios ha hecho nacer a incontables monstruos que con sus viles manos o patas tomaron la vida de diversos aventureros que se atrevieron a adentrarse a las fauces de la misma. Una forma de profesión estúpida a la vista de muchos pero que sin duda era la más rentable y dejaba muchas ganancias para cualquiera. Bell, así que el primer piso solo son goblins, con un par de pagas en sus manos, el almirajo humano cortó el cuello de un pequeño goblin que intentó tomarlo por la espalda. Que estúpido pensó el peli blanco, esto no era nada comparado con el entrenamiento que su mamá alfia lo hizo pasar. Goblins. Ja, el fue lanzado a un nido lleno de ellos cuando tenía nueve, un simple e insignificante goblin no podría con él. Oh creo que eso sonó muy arrogante de su parte, desde cuando había tenido este tipo de pensamiento, ah, cierto, fue la influencia de emperatriz. Bell, suspiro debería bajar más. No quiero molestar a Eina-san pero esto no se siente como un reto, Bell recordó lo insistente que fue Eina al decirle que no pasará del primer piso siendo un aventurero novato, esa forma de preocupación lo conmovió un poco, pero también, si quería lograr su objetivo, tenía que aventurarse cada vez más lo suficiente para que su familia, Vesta, tuviera un alto reconocimiento y así poder quitar el exilio de su familia, sus madres y otros. Bell. Buzz no creo que Eina se enoje si bajo unos pisos más, además, que es lo peor que puede pasar. Unos minotauros después Bell, suspiro porque, porque diantres hay tres minotauros en el piso 5. Por los pasillos rocosos, Bell corría lo más que podía mientras tres enormes y violentos minotauros lo perseguían. Te preguntarás, si se supone que nació y entrenó con la familia era, unos simples minotauros no deberían ser problema para él, pero la respuesta es muy obvia, él como mucho podía con 1, 2 con mucho esfuerzo, pero 3 ya sería imposible los minotauros de la superficie y los de la mazmorra eran muy diferentes, estos eran más fuertes y veloces eso incluyendo su falta de nivel hacia el que Chico predijera su muerte, así que recordado los leves comentarios por parte de su madre hablando de su padre, eligió usar la técnica secreta de la familia Cranell, Weir. Bell. A. Un callejón sin salida. Viendo a su espalda con pánico, estaba en un lugar estrecho su movilidad no sería muy buena y los minotauros se acercaban lentamente disfrutando del miedo de su víctima. Pero no está víctima. Bell. Es ahora, luchar o morir, con gran rapidez Bell arrojaría una de sus dagas a el rostro de uno de los minotauros dejándolo dejándolo mal herido, el chico no perdió tiempo y con su segunda daga atravesó el pecho del mismo minotauro destruyendo su piedra mágica, la cosa no pararía allí, apenas tocó el suelo rodaría a la derecha evitando un sarpazo del segundo minotauro, recomponiendo se saltaría hacia atrás evitando un ataque del tercer minotauro. Bell. Esto se ve mal, el chico sudo un poco del miedo y los nervios, con sus dos dagas en posición de X espero a que uno de los minotauros atacará, esta fue una de las enseñanzas de Suoneesan, la paciencia también es importante a la hora de combatir con un enemigo. Como esperaba uno de los minotauros faltantes, se precipitó hacia el moviendo su gran hacha de piedra, Bell lo evitó y aprovechó la oportunidad para corrarle la muñeca dejándolo incapaz de volver a sostener su arma, acto seguido clavó sus dos dagas juntas en el pecho del minotauro y con gran fuerza desgarró la carne en un gran herida en forma de X, destruyendo la piedra en el proceso. Dos menos, solo quedaba uno, o al menos antes quedaba uno, en el lugar donde se supone que estaba el último minotauro, estaba en su lugar una hermosa chica pelirubia. Bell. ¿Eh? Una chica, la chica lo miró detenidamente, sus rostro inexpresivo se encontró con el confuso de Bell. Bell. ¿Este quién eres? ¿Cómo, Bell? ¿Eh? ¿Cómo derrotaste a esos minotauros, Bell? Eh, no sé, con estrategia y paciencia supongo. La chica no dijo después de eso, y se quedó observando fijamente a Bell quien ya se estaba poniendo incómodo por la mirada de la pelirubia. Bell. De bueno a Dios. Despidiéndose de la chica, el almiraje se apresuró para salir rumbo al gremio, una irregularidad como minotauros en el piso 5 debía ser reportada de inmediato. Oye Aiz, ¿por qué diablos tardas tanto? Aiz. Vete, vete. Andando, los demás están esperando, XXX Bell. Y eso fue lo que pasó, Eina. A ver déjame ver si entendí, fuiste más profundo en la mazmora apenas siendo tu primera semana a pesar de que te dije que solamente exploraras el primero, Bell. GGG, Eina. Y por si fuera poco te encontraste con 3 minotauros y en vez de huirte enfrentaste a ellos, Bell. Culpable GG, Eina. Suspiro cansando, Bell. E esto Eina san P podemos hablarlo como P, ouch. Eina le terminó propinando dos fuertes golpes en la cabeza de Bell, uno por lo imprudente que fue, aunque reconoció que vencer dos minotauros para ser un novato era muy impresionante, y dos por desobedecerla e ir más profundo de lo que ella le dijo. Eina. Tengo mis razones, aunque con lo que me dijiste, escribiré un reporte de lo sucedido, una anomalía como esa puede costar la vida de muchos aventureros, Bell. Sobándose el golpe si, aunque creo que ya no debería de haber minotauros, vi a una chica rubia acabar con uno de los que me perseguían, Eina. ¿Chica rubia? Bell. Si rubia, ojos dorados tenía una especie de estoque y una cara inexpresiva que daba miedo, Eina. Oh, ¿te refieres a la princesa de la espada, Bell? ¿La princesa de qué? Eina. Ahí tú a Gerstein, aventura de primera clase y miembro de la familia Loki, Bell. De la familia Loki, Loki, una de las diosas que internamente odiaba, si esa chica era parte de su familia, entonces en un futuro sería su enemiga. Eina. Si te encontraste con ella, entonces la familia Loki debía de estar cerca, espero y ellos sepan sobre lo sucedido, le diré a Rose que investigue sobre ello, Bell. Sí, gracias por todo Eina san nos vemos luego, Eina. Adiós Bell, y recuerda, Bell. Ay, ay, los aventureros no deben aventurarse demasiado, Eina. Suspiro la manera en que lo dice, me hace pensar que no toma mis palabras en serio, por alguna extraña razón, Eina tenía el presentimiento de que en un futuro, Bell le daría grandes dolores de cabeza. Volviendo con el peli blanco, este había llegado a su hogar y a la vez la sede de su familia. La chimenea del hogar una casa medianamente grande, lo suficiente para albergar a 15 personas, con un patio ni muy grande pero tampoco muy chico, la casa la compró dos días después de encontrarse con su diosa, para asombro de esta última que desde ese entonces lo comenzó a llamar su conejo de la suerte. Bell. Estoy en casa diosa, Vesta. Oh, bienvenido como te fue, Bell. Bueno explicando lo sucedido, Vesta. Ya veo, así que tres minotauros y la familia de la pecho plano, Vesta medito, sin duda alguna la familia de la diosa que más detestaba tenía algo que ver su instinto divino le decía eso. Bell. Esto diosa, podría actualizar mi estado, Vesta. Ah, claro, ya te la sabes, acuéstese y encuérese, Bell obedeció lo pedido sacándose la ropa de parte superior y adaptándose en un sillón boca abajo. Vesta por otra parte sacó una pequeña aguja y un trozo de papel de un cajón cercano, pinchando su dedo con la aguja dejó que el licor saliera de su piel para aplicarlo en la espalda de Bell. Inmediatamente un símbolo se manifestó, un caldero con una gran llama y diversos garabatos comenzaron a moverse por toda la espalda del aventurero novato, este proceso se le conocía como una actualización de estado Vesta. Me, conejo Kun, que diablos diablos te dieron de comer de chiquito. Vesta con un rostro incrédulo miró el estado actual de Bell, monstruo pensó, el chico que acogió era un monstruo sus puntos subieron muchísimo para ser su primera semana en el calabozo. Bell. ¿Eh? ¿A qué se refiere, Vesta? Míralo por ti mismo conejito Kun, Bell. E, E. Bell Cranel. Fuerza 70, I, 178, H, resistencia 127, H, 200, G, destreza 89, I, 187, H, agilidad 145, H, 201, G, magia 0, I, 0, I, habilidades. Bell. Esto es real, Vesta. Para mi desgracia si, Bell. P. Pero apenas si he llegado al quinto piso, la cantidad de exilia no debería de ser mucha, Vesta. Es lo mismo que me preguntó yo, eres un fenómeno conejito Kun, Bell. Suspiro que se le va a hacer, solo espero que esto no traiga muchos problemas, Vesta. Lo mismo digo conejito, lo mismo digo, bueno si me disculpas iré a hacer mi trabajo como diosa, Bell. Irá a dormir todo el día verdad, Vesta. Si, y no hay nada que me pueda detener, dejando al chico solo, Vesta se fue a sus aposentos a dormir una merecida siesta después de hacer nada en todo el día. Bell. Debería de escribir una carta para mamá. Con una idea en mente, el peli blanco se fue a su propio cuarto en busca de papel y una pluma, ya viene siendo hora de que le envío una carta a su familia. XXX y bueno eso es todo. Trataré de mandar cartas más seguido, las amo. Con amor, su querido hijo. PD. Mamá alfía no mates a Erisne. Metería. Vaya, si que tuvo una primera semana algo agitada, dijo, leyendo la carta en voz alta para que toda su familia la escuchara. Era. GRR voy a destruir a la familia de Loti, Pentesilea. Solo debe ordenarlo diosa era y acabaré con ellos cuanto antes, Pentesilea, una amazona y anterior reina de estas dejando su corona a una de sus hermanas, más en específico a Hipólita. Ahora bajo el cuidado de Hera en busca de venganza contra cierto hijo de Zeus que dejó la familia mucho antes de que fueran completamente aniquilados por el dragón negro. Hebe. Yo te acompaño, castigarte a esa familia por haber puesto en peligro a Bell-chan, Alcia. Solo necesito un golpe de mi magia y destruye su sede con todo y diosa, Emperatriz. Basta ustedes tres, no creo que a Bell le agrade que su familia se meta en problemas por cosas menores como está, Hebe. Como que menores, pudo perder la vida. Emperatriz. Como cualquier persona que se dedica a ser aventureros, se lo dijimos muy claro ese día, o acaso ya lo olvidaron, Hebe. Pero. Emperatriz. Pero nada. Bell eligió este camino por su propia voluntad, el quiere que nosotras volvamos a pisar horario y sabemos lo terco que puede ser ese niño, Hebe. TCH odio que tengas razón, Emperatriz. Siempre la tengo fufufu, Metería. Ya, ya no peleen o me harán hace algo que no quiero hacer, la voz dulce pero peligrosa de Metería logro hacer que les recorriera un escalofrío a toda la familia, diablos desde que esta mujer estaba curada en su totalidad se había vuelto más peligrosa que antes. Metería. Además no hay por qué preocuparse, acaso no se acuerdan que lo obligamos a llevarse parte del velloncilio cunado partió, Hebe. Cierto, se me había olvidado que tiene un trozo del velloncilio, Metería. Ven, las heridas no serán problema para siempre y cuando no se le olvide el velloncilio, XXXV. Ah. ¿Dónde quedó el velloncilio? Vesta. Ah déjame dormir. Parece que los problemas nunca terminan para el hijo de Metería. La gloria de Hera, capítulo 6 de Elen Senpai capítulo 6. Una extraña camarera, el pequeño encuentro entre dos viejas amigas XXXV. Ja ja ja, estoy muerto, estoy bien muerto, si mi madre se entera de que lo perdí me matará y después mamá alcia me revivirá para volver a matarme, el albino se dijo a sí mismo, estaba sudando a mares después de ver que la prenda más importante de todo su equipaje había desaparecido. Una parte del velloncilio aquella tela de cuero hecha de la piel y la lana de aquel carnero que su familia buscó por meses, un artefacto casi divino capaz de curar cualquier enfermedad y lesión que una persona llegué a tener. Dicha prenda había logrado salvar a sus queridas madres de su enfermedad, y evitado que él mismo la llegara a desarrollar. Vesta. Es muy importante ese vellón lo que sea, su diosa dijo, algo adormilada después de que sus gritos la despertarán de su plácido sueño. Bell. ¿Sí? Si no lo encuentro tal vez tenga que irme de horario para siempre, y cambiarme el nombre y teñirme el pelo, Vesta abrió los ojos sorprendida, no más bien asustada su cabeza proyectó una imagen de sí misma viviendo en una caja de madera pidiendo una moneda con un vaso, apenas se había conseguido un lugar digno donde dormir y no estaba dispuesta a perderlo. Bell. ¿Eh? Kamisama, ¿a dónde va, Vesta? A hacer lo que tenga que hacer para encontrar tu velloncilio, Bell se conmovió pensando que su diosa lo ayudaría por buena voluntad incluso que yo que las cosas que su abuela le contó eran muy exageradas. Bell. Creo que también saldré a buscarlo, tal vez regrese sobre mis pasos, con toda la paciencia del mundo Bell buscó por los lugares que visitó al llegar a horario, fue a la antigua iglesia donde vivía su diosa antes de comprar la casa, al gremio donde le preguntó a su asesora si de casualidad no había olvidado algo, incluso se adentró a la mazmorra buscando por los lugares donde peleó. Pero al final no encontró nada. Derrotado y también resignado a su futura muerte, el albino comenzó a caminar de regreso a la sede de su familia. Disculpe, escucho una voz proveniente de su espalda, una voz dulce y suave que te hipnotizabas si la escuchabas, y entonces volteando su rostro, vio a una joven doncella vestida de camarera. Bell. ¿Sí? Este, se le cayó esto, la chica dijo, ofreciéndole una piedra mágica de un tamaño considerable. Bell. ¿Eh, que no las había intercambiado todas? Este, Bell. ¿Ah sí, creo que se me cayó, gracias? De nada, dígame es usted nuevo en horario, Bell. ¿Ese sí, acabo de llegar hace una semana, grrrrr? Parece que alguien tiene hambre, Bell. Jejeje, lo siento, llevo mucho tiempo buscando algo mío que se me olvidó comer. Oh. Eso es malo, espera aquí, Bell. Miro como la camarera se adentró a un pa, la anfitriona de la fertilidad de yo en el letrero colgado en la puerta principal. Bell. Esa chica, es algo extraña tiene una vibra de no ser normal. Susurro mientras esperaba, un sexto sentido le advertía que no se involucraran mucho con esa mujer, como si la chica fuera alguna clase de depredador de alto riesgo y en la presa que eligió a devorar. Pero como todos sabemos, él es Bell Cranel el chico problemático número uno en horario. Perdón por la tardanza. Ten, toma esto. Bell. Pero, esto no es tu almuerzo. No te preocupes, yo puedo comer algo después. La razón de las palabras de Bell era la pequeña canasta que la chica le extendía, pan, queso y algunas frutas fueron ofrecidas a Bell por la chica que tenía una amable sonrisa. Bell. ¿Estás segura? Completamente segura. Bell. Eh está bien, gracias este. Sir. Oh, perdón mis morales, mi nombre es Sir, Sir Flovia. Bell. Bell Cranel, un gusto conocer la señorita Sir. Sir. Así que se llama Bell, que hermoso nombre. Bell. De bueno, me tengo que ir, nos vemos luego señorita Sir. Con pasos rápidos, Bell se fue a su sede para pensar cómo escapar de horario sin dejar rastro alguno, realmente estaba considerando que el nombre de Roberto Martínez no era tal malo después de todo. Por otro lado, Sir veía la espalda de Bell con una sonrisa boba, siendo observanda por una supuesta enana y también excapitana de la familia Freya. Mia Gran. Oh, para que Freya tenga esa expresión ese niño debe de ser especial, que problemático. Solo esperaba que Sir mejor conocida como Freya no se saltara las horas de trabajo, de lo contrario se aseguraría de reprimirla severamente como a las mocosas a su cuidado. Mia Gran. Ryu, ve a comprar la despensa, Ryu. Ay, Mia llamó a una de sus empleadas, una elfa de un largo cabello dorado atado en una coleta y unos enormes ojos azules, Ryu Leon, ese era su nombre, una de las sobrevivientes de la familia Astraea después de cierto acontecimiento en el calabozo. Tenían el mismo uniforme de camarera que la chica conocida como Sir. Ryu, es Risan, es mejor que entre o si no mamma mia la golpeara, la advertencia de Ryu provocó un escalofrío en la espalda de Freya disfrazada como Sir, en serio que su antigua capitana daba miedo cuando se enfadaba. Unia. Quien tomó mi almuerzo mia. XXX Hermes. Este, estia, Vesta. Vesta para ti Hermes, Hermes. Es ese Vesta, que te trae a mi humilde sede, en la sede del dios Hermes la posada del viajero se daba una conversación totalmente pacífica entre ambos dioses, oh bueno por parte de Vesta pues Hermes estaba entrenando en pánico al ver que la diosa más respetada y temida se había manifestado en el mundo terrenal como Vesta y no como estia. Vesta. Hermes, necesito que busques algo por mi, Hermes. Ve buscar algo. Vesta. Si, necesito que uses tus recursos y busques una apreciada prenda de mi niño, Hermes. Una prenda, ¿por qué? Sinceramente Hermes no comprendía la petición de estia que diga de Vesta, ¿por qué usar sus recursos para buscar una simple prenda? ¿Que acaso el niño no podría comprarse otra o algo por el estilo? Vesta. Creo que el mito del carnero era cierto, Hermes. El carnero. Vesta. No grites idiota. Hermes. Pe perdón, esto es increíble el carnero alado crisómalo es real después de todo, el carnero, una mítica criatura más antigua que las tres grandes calamidades, se decía que fue la primera bestia que el calabozo engendró, un monstruo totalmente pacífico pero muy escurridizo con propiedades curativas casi divinas. Vesta. Si, y por lo que vi, la familia de mi niño logro encontró y matarlo, Hermes. Quiero asumir que lo que perdió fue el cuero del carnero, Vesta. Estás en lo correcto, ¿por qué me dijo su abuela se lo tejió con lana y cuero del mismo carnero? Creo que menciono que la moldeo en una especie de bufanda. Hermes. Ya veo, haré lo que pueda, un artefacto como ese no puede caer en mano equivocadas, y menos en manos del demente de Dionisio, Vesta. Te lo agradezco, nos vemos después Hermes, Hermes. Adiós Vesta, que los destinos sean piadosos con nosotros, XXX Vesta caminaba así a su nueva casa, mientras pensaban profundamente. Sabía que el niño que acogió sería anormal, si de por si tuvo un fuerte salto en sus estadísticas apenas empezando su aventura, y ahora ver que tenía en sus manos un artefacto más antiguo que las tres grandes calamidades le hacían que le doliera la cabeza. Vesta. Creo que mejor me hubiera quedado en el Tenkai, suspirando profundamente la diosa fue a decirle a su niño conejo que por ahora su problema ya estaba siendo investigado por un antiguo amigo suyo. Eh, estia eres tú, Vesta. Astraea, Astraea. Que sorpresa verte porque aquí, Vesta. Digo lo mismo Astraea, como como va todo de, ya sabes, Astraea. Tratamos de seguir adelante, la más afectada fue Ryu, Vesta. La elfa tonta eh, Astraea, la diosa de la justicia y una antigua amiga de Vesta, ella había descendido al Tenkai mucho antes que ella por lo que le contó su amiga Festo, Astraea logró formar una familia que se dedicaba a la protección de los ciudadanos durante la época más oscura de horario, se hacían llamar héroes de la justicia un grupo de 11 chicas todas aventureras de segunda clase que lamentable durante un hecho hace algunos años, la mayoría murió dejando solo a cuatro miembros vivas pero con heridas graves. Astraea. Después de que eso, Ryu no tomó un camino tan bueno, Vesta. Sí, lo sé, me encontré con ella cuando paso lo de Rudra, Astraea. También te doy las gracias nuevamente, si ti posiblemente ese dios avaricioso nos hubiera estafado para la prótesis de Kaguya, Vesta. Ese idiota de Díazet nunca me cayó bien, aunque poco pude hacer para ayudar a tu niña Lira, Astraea. No te preocupes, Lira agradece de al menos no estar totalmente ciega, Vesta. Pero aún así, tal vez si debí amenazar con castrar a el idiota de Zed, Astraea. C creo que no hay que llegar a esos extremos, Vesta. Aburrida, ambas diosas sonrieron una a la otra, apoyándose como siempre lo han hecho, siguieron con su charla mientras caminaban juntas a sus respectivas seres. Astraea. Cierto, me enteré de que al fin un niño se unió a ti verdad bestia, Vesta. Porque lo dices como si todas las personas renegaran de mi, Astraea. Jgb bueno, Vesta. Sabes que, no digas nada, es un niño problemático, extraño y muy ingenuo, pero es especial, por los pocos días que lo llevo conociendo vi que es extremadamente amable y puro como un bebé, un bebé conejo, Astraea. Que extraña comparativa, Vesta. Créeme cuando lo veas pensarás lo mismo, Astraea. Y ya veo, bueno, nos vemos luego estia, espero y nos reunamos con mayor tiempo la siguiente vez, Vesta. Adiós Astraea, que los destinos te guien, xxx notas del autor tal vez las líneas del tiempo estén algo mezcladas, porque, la verdad no recuerdo cuando sucedían los acontecimientos entre Astraea Records y la novela principal. Vesta como ven conoce a Astraea y a sus dependientes, o al menos a las sobrevivientes, y si, por su alguno lo pregunta en este fic, fue Vesta quien hizo entrar en razón a Ryu y no Sir como en la novela principal. Es por eso que Ryu se dirige a Sir con el san al final y no solo su nombre. Obviamente esto es necesario para la trama, y si, puede que de alguna forma sea guinazo al no tener algo de sentido. Pero bueno dejando eso claro, que tal les pareció. Barra 10. Vesta contacto con un amigo o amigo suyo, el dios Hermes quien tiene la mayor obtención de la información de horario, asimismo Freya comenzó su movida para interactuar con Belle. ¿Podrá Hermes encontrar pistas del belloncilio? ¿Freya logrará en este fic enamorar a Belle? ¿La lechuga conquistará el mundo ahora que se alió con las zanahorias? Descúbranlo en el siguiente capítulo de La Gloria de Hera. Nos vemos luego.